Hola, queridos alumnos de Tercero. Bueno, tenemos que terminar este tema de los derechos humanos y hablando de la protección y extensión de los derechos humanos, que, pues como ya he dicho varias veces, los derechos humanos y el respeto a estos derechos humanos de la ONU es una característica de las democracias. Cuanto más democrático es un país, cuanto mejor funciona la democracia en un país, mejor se respetan todos los derechos a toda la población. Bien, y bueno, claro, nosotros los españoles tenemos la suerte de tener una constitución, que son las leyes que dirigen el país, y que en esas leyes está recogido que todos los españoles, por ejemplo, somos libres e iguales ante la ley, lo cual es un derecho humano fundamental. Bien, de ahí que lo que estamos viviendo actualmente se llama un estado de excepción, un estado de alarma, que esperemos que se acabe, porque si es de excepción, es de excepción, no vamos a estar toda la vida así, con este control y con estas restricciones, o sea, restricciones que nos limitan, que no podemos salir a la calle cuando queremos, que tenemos que entrar en la tienda de uno en uno, etc. Es un estado excepcional, que no puede prolongarse indefinidamente, porque si se prolonga indefinidamente, si seguimos así, pues ya es como que nos estamos limpiando el culo con nuestra constitución, ¿vale? Porque se están pisando los derechos de los ciudadanos, entonces que haya, bien, una pandemia que habría que ver, pero bueno, pero tiene que ser unos días, unos meses, pero no, la vida entera sí. Y ese es el peligro que tenemos ahora, que con el motivo de la salud, se nos dice que no tenemos, que bueno, el gobierno vela por nuestra salud y por lo tanto nos ponen estos límites a nuestros derechos. Bueno, chicos, pues que sepáis que a mí esto ya me está asustando bastante, porque nos van metiendo la píldora poco a poco. O sea, no nos dijeron, os vais a estar dos meses en casa, nos dijeron, vais a estar quince días, y ya llevamos casi dos meses. Llevamos casi dos meses. Y lo que más miedo me da no es que el gobierno haga esto, es que los españoles no están reaccionando, que nadie se está quejando, que nos lo estamos tragando. Y de verdad que me estoy empezando a asustar, porque no es normal esta situación, porque siempre ha habido virus, siempre, y siempre lo sabrá, y siempre ha habido bacterias, y siempre las habrá. Y las personas, toda la vida hemos tenido enfermedades, y no es función del alcalde ni del presidente del gobierno estar recordándonos cada día cuántos españoles se mueren. Siempre se han muerto españoles, y nos vamos a seguir muriendo los españoles. Quiero recordarlo a tantas personas que parece que no se han enterado. Chicos, españoles, sois mortales. ¡Sois mortales! Yo también soy mortal, y me moriré pues cuando Dios me llame, y ya está. Y de un virus, de una bacteria, yo qué sé, de vieja. Hombre, yo prefiero morirme de vieja, pero en fin, si hay que morirse de un virus, pues se muere uno de un virus. Pero dejemos ya de hacer este guiñol. Bueno, bien, mirad, es que estoy de verdad asustada, y por eso, bueno, estoy contando esto, y os voy a hablar de los derechos humanos, pero no en el vacío, sino en la realidad de nuestras vidas. Que, bueno, somos una democracia, pero ahora mismo, pues nos están diciendo que no tenemos derechos y que no tenemos libertad, y que se están pasando ya, y los españoles nos estamos pasando ya en admitirlo todo. Bueno, entonces mirad, por ejemplo, hay una cosa aquí que me extraña mucho que este libro no hable, y es una organización que se llama Human Rights Watch. Mi inglés no es Shakespeare, pero bueno, ya os podéis imaginar cómo se escribe. Human, R-I-G-H-T, Watch, W-A-T-C-H. Bueno, esta organización, con sed en Estados Unidos, que significa vigilancia de los derechos humanos, pues va buscando y denunciando atropellos a los derechos. Yo creo que es que ya vamos a tener que recurrir a ella, como sigamos así. Y mirad, concretamente, hay un pueblo ahora mismo que quiero que investiguéis, y os lo voy a poner al final, en la caja de comentarios, como hace Jaime el Tozano, en la caja de comentarios, os voy a poner el link a un vídeo que, aunque hablan en francés, está subtitulado en español. Y entonces quiero que miréis, a partir del minuto 47, a qué pueblo están persiguiendo los chinos. Y a partir del minuto 104, qué sistema, cómo se llama el sistema que han puesto para vigilar a esa población. Y bueno, no es ninguna mentira, está pasando, son imágenes, son realidades que están pasando en el mundo, y bueno, pues puede que vayamos hacia eso o algo parecido. Entonces quiero que lo miréis como un ejercicio práctico de los derechos humanos. Y también os pondré, como digo, el link en la descripción. Vale, bueno, pues nada, no debemos de permitir que haya violaciones a los derechos, ni siquiera que haya desigualdades, tiene que haber mecanismos de control. Y es lo que yo estoy diciendo, yo ahora me siento como un mecanismo de control. Porque es que, pues estoy hablando de derechos, alumnos de 15 años, para que aprendáis a no dejaros pisar los derechos. Bueno, y efectivamente, cuanto más desarrollada esté la sociedad, mejor se defenderán los derechos, mejor se defenderán. Y bueno, ya es que me ha impresionado muchísimo ese documental, porque todas las normas y las leyes que nos están poniendo me están haciendo pensar que vamos hacia ahí. Bueno, la última pregunta de este tema de derechos humanos se titula así. ¿Convivencia de culturas en una sociedad plural? Bien, convivencia de culturas, pues claro, nosotros, en nuestro instituto, pues hay personas que vienen de Marrocos, de Argelia, de China, incluso ha habido personas que vienen de Ucrania. Bien, no es que seamos un fin, no es que haya mucho mosaico de muchas culturas, pero sí, sí, ya van entrando personas de distintas culturas. Entonces, la actitud democrática, la actitud de respetuosa, es la tolerancia, el diálogo, la comprensión. El diálogo, que es todo lo contrario de la imposición, que es lo que estamos viviendo ahora. No hay ningún diálogo, sino se impone. Y como estés donde no tienes que estar y con mucha gente, multa. Eso es la imposición. Madre mía, de verdad, tengo el susto en el cuerpo. Tengo susto, chicos, tengo susto. Os lo digo en serio. Bueno, por lo tanto, en una sociedad plural, plural es lo contrario de, si estuviéramos en clase me lo diríais, plural es lo contrario de singular. En una sociedad plural estamos personas de muy diferentes orígenes y culturas y tenemos que saber convivir con todos. Por lo tanto, para que en esta sociedad plural, que queremos que sea España, en la que haya convivencia entre todos, pues tenemos que ser una sociedad abierta. Abierta significa que a mí no me van a detener ahora la Guardia Civil ni la Policía, me la voy a encontrar en la puerta por estar diciendo lo que ningún español dice, que tengo miedo. Vamos, sí, que me da miedo lo que estoy viviendo, que esto es un peligro. Bueno, pues que todas las opiniones se puedan decir y que los españoles no tengan miedo de decir lo que piensan, porque las soluciones a los problemas gordos que tiene la humanidad y tiene España no son de una persona, son de todos. Entonces, lo que no se puede es taparle la boca a nadie. Una sociedad abierta deja que todo el mundo se exprese. También el que no se cree mucho esta pandemia. Bueno, pues nada, sociedad abierta, sociedad flexible, quiere decir que tenemos que tener posibilidad para cambiar, si hace falta cambiar. Sociedad tolerante, que se permiten las sensibilidades distintas a la mayoría. Todo el mundo está, socorro que viene el virus, yo no estoy, socorro que viene el virus. Entonces, quiero que se me tolere y que no se me mire como si fuera un bicho raro por no tener miedo del virus. No me da miedo el virus, me da miedo la cobardía, me da miedo la mentira, me da miedo la hipocresía, me da miedo la manipulación. Eso es lo que me da miedo y eso es lo que nos debería de dar miedo. Democrática, una sociedad democrática que queréis que os diga, una sociedad en la que no solo se va a votar, porque estamos hartos de ir a votar, sino en la que se da lugar a que se respeten las decisiones de la mayoría, pero sin aplastar a las minorías. Una sociedad inclusiva, una sociedad dispuesta a acoger a todo el mundo, sea del país que sea, mujeres, homosexuales, LGBT y lo que sea, con las diferencias, que no solamente es esa, pero bueno, a esa le damos mucha importancia, hoy en día está muy de moda, pero también lo quiero decir, porque es verdad que estos colectivos han estado y siguen, y siguen, porque yo veo en el instituto que a veces hay burlas con respecto a las personas, pues bueno, que no son heterosexuales, en fin, pues no, hay que respetar a todo el mundo y no pensar que tenemos que ser todos iguales como gotas de agua. Las personas no somos gotas de agua, tú una gota de agua no la distingues de otra, pues eso no somos las personas, las personas somos diferentes, cada una diferente y una sociedad inclusiva admite a todo el mundo y una sociedad facilitadora, que significa que hay que facilitar que todo el mundo pueda venir a vivir según sus condiciones y venga del país que venga. Bueno chicos, ya me estoy pasando, acordaros que la tarea, o bien para recuperar o bien para subir nota, es iros a este documental que os he dicho, que está subtitulado en español, y contestar a estas preguntas. ¿Cómo se llama este pueblo al que están persiguiendo en China? ¿Y cómo se llama el método que están utilizando? Y bueno, me encantaría que incluso, si puede ser, este documental lo vieran también vuestros padres, vuestras familias, vuestros abuelos, vuestros tíos, ya que no se puede hacer otra cosa, más que, en fin, poca cosa más se puede hacer, que la gente vea este documental y que nos sensibilicemos con lo que se nos está viniendo encima, si no lo frenamos. ¡Hasta luego!